Aunque en el fútbol nada está escrito, muchos de los jugadores que han sido insignias de la Selección Colombia en los últimos años estarán entrando al final de sus carreras para el 2022. Por eso, para la Copa Mundo de 2026, la Selección Colombia seguramente tendrá varios nombres nuevos en su alineación. Veamos cómo podría estar conformada la tricolor del futuro. El Tablero de Betplay La Selección Colombia 2026 Vamos a suponer un equipo que juegue en formación 1-4-2-3-1 y veremos una lista de los jugadores que podrían hacer parte de ese proceso posición por posición. Rafael Santos Borré podría encabezar la delantera. Es un jugador que sabe atacar desde afuera del área y podría tirarse hacia atrás para juntarse con extremos o volantes. El Cucho Hernández o Roger Martínez también podrían cumplir funciones similares a las de Borré. El complemento ideal sería Luis Suárez, jugador del Granada Español, quien es un delantero de área en toda regla y que también hace el trabajo de presionar la salida del rival. Estando en el percentil 70 en presiones entre delanteros de ligas europeas. De 10, podríamos ver a Juan Fernando Quintero con varios mundiales encima, listo para filtrar pases y aprovechar su pegada excepcional. También, en esta posición, Colombia podría contar con una opción como Nicolás Benedetti de la América de México, quien no es un 10 clásico, sino un jugador que ofrece movilidad y capacidad para alarmar marcas que dejen mano a mano a los delanteros. Como extremos por derecha, la selección podría contar con Luis Inisterra, obteniendo velocidad y habilidad pura sobre la banda. Mientras que con Jorge Carrascal, veríamos un juego más interior, con su capacidad de ganar en el uno contra uno y juntar pases. El colombo-británico Ian Poveda, jugador del Leeds United, a préstamo en la First Division, es un extremo zurdo de mucha velocidad que daría la opción de meter diagonales hacia adentro, perfilado a disparar mientras el lateral derecho se abre a su espalda. Por izquierda, el referente sería Luis Díaz, quien, si todo sigue saliendo bien, sería clave con su gambeta, gol y capacidad de jugar hacia adentro. También en esta posición, podríamos ver al habilidoso Hamilton Campas, que sumaría buena media distancia y capacidad para centrar con su pierna zurda desde la línea de fondo. Además, podría jugar por ambas bandas o como media punta por el centro. Así, desde la mitad hacia adelante, la selección podría tener dos estilos diferentes, uno mucho más dedicado a la velocidad hasta la línea de fondo y otro con mayor juego interior y pausa. Como mediocampista con mayores funciones defensivas, compensando las salidas de los laterales y recibiendo entre los centrales, Wilmar Barrios o Gustavo Cuellar pueden seguir vigentes para el 2026, aunque ya estarán entrados en años para una de las posiciones más exigentes físicamente. Las opciones que pueden surgir son Steven Vega de Millonarios, quien tiene buen pase y acierta mucho en la recuperación gracias a su buena ubicación. Steven Alzate, con varias temporadas en la Premier League, como mediocampista que se suelte más al ataque y pise el área rival. Y Jorban Campuzano, de Boca Juniors, quien se muestra sólido en el mediocampo Ceneice. Como lateral izquierdo, con Gabriel Fuentes, el equipo tendría buena recuperación y buenos centros, acompañando muy bien el juego de campas, por ejemplo. O también podríamos ver la consolidación de Jairo Moreno, con juego interior y exterior, quien emparejado con Luis Díaz ya ha dado muestras de buen fútbol. Como lateral derecho, Daniel Muñoz y Andrés Felipe Román ofrecerían diferentes opciones. Román sumaría características de extremo con velocidad y emparejado por la banda con Sinisterra podría atacar hacia adentro, como muchas veces se le ha visto hacerlo en el funcionamiento de Millonarios. Juntando a Carrascal con Muñoz, el equipo podría tener pases progresivos sobre la banda y estabilidad defensiva. Como triángulo fundamental de la defensa, la selección podría todavía contar con Jerry Mina y Davinson Sánchez, dos centrales experimentados, junto a David Ospina en el arco. Las alternativas en esa zona del campo serían Carlos Cuesta y John Janer Lucumí, lo que le daría a Colombia la opción de jugar con dos centrales en su perfil natural. Ya que teniendo dos centrales derechos, a veces los rivales buscan empujar al que juega por izquierda a que juegue con su pierna menos hábil. Con Lucumí, esta situación no sería problema, pues su perfil le daría ventaja en salida. Y como alternativa en el arco, podríamos ver a Iván Arboleda, aportando su agilidad y amplia experiencia internacional a pesar de su corta edad. Aunque falta mucho para el 2026, algunos jugadores se convierten en referentes de cara al futuro. Así que, si se mantienen en buen nivel, la selección Colombia podría seguir luchando por asistir a más mundiales. ¿Qué otro jugador podría ser parte de esta futura selección? ¡Beg,eg,eg! ¡Beg,eg! ¡Beg!